Música Curiosidades del dorama Descendientes del Sol 1. Fue transmitida por la KBS-12B en su país Corea del Sur desde el 24 de febrero hasta el 14 de abril del 2016 2. La serie tuvo gran éxito alrededor de todo el mundo. En las plataformas de internet alcanzó una audiencia de 2.000 millones 3. Fue la primera serie coreana en ser grabada antes de ser transmitida, alejándose totalmente del formato que caracteriza a la mayoría de series coreanas 4. El 25 de noviembre de 2015 se informó mediante un comunicado que Son Joon-Ki se lastinó el brazo. También había sufrido un ligamiento dañado en la rodilla derecha 5. Este drama superó el éxito obtenido años antes de la famosa serie coreana Mi Amor de la Estrella 6. La primera lectura del guión se llevó a cabo el 28 de mayo del 2015 7. Este drama marcó el regreso de Son Joon-Ki después de que saliera del ejército 8. La grabación del drama inició en junio del 2015. Sin embargo, Son Joon-Ki se incorporó a las filmaciones en julio 9. La historia de este drama se desarrolla en locaciones como Corea del Sur, siendo la principal ocasión Grecia 10. La filmación del drama terminó oficialmente el 30 de diciembre del 2015 11. La KBS comunicó que transmitiría tres especiales de la serie en la cual mostrarían las mejores escenas del drama y un detrás de cámara de la filmación 12. Al final del drama se contó con la aparición del grupo especial Red Velvet 13. El 10 de abril de 2017 empezó a transmitirse por el canal Panamericana 14. Son Joon-Ki en medios de comunicación dio a conocer que se ejercitó arduamente para este drama ya que el personaje era un soldado que le gustaba hacer ejercicio No te olvides de dar like, compartir y suscribirte para más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!